¿Te acuerdas de esa escena? Y emprende. Oh, claro. Ah. Ya entendiste. Yo es, es, ¿qué? Jamás había hecho una cosa como esa. Que en realidad no sé hacer nada. Bueno, al menos serías un buen remanador de champiñones. ¿En serio lo crees? Sigue practicando. Recuerda que hay que aprender a hacer algo siempre. Como los haters vamos a hacer una pintura de la escena. ¿Por qué no la encargaron? Y vamos a trabajar en unas tenias capas de color en el fondo. Verde en los personajes. Champiñones, detalles, pastos, la laguna, la mesa, el cuchillo, los ojos y detalles. Con profundidad, color, contraste y muchos tonos verdes. Los champiñones. Otros tonos luz, sombra. Unas lucecitas flotando y listo. ¡Tarán! Este fue el resultado de la escena de los champiñones. ¡Ah! Voy a llorar.